con Rafael Félix Mora Ramírez, con una ponencia que se llama El Alcance de la Ciencia y la Sabiduría Indígena Americana. Rafael Félix Mora es un filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cuenta con el título de licenciado y tiene los grados de magíster y doctor. Hace poco ha comenzado a estudiar un postdoctorado en ciencias en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Tiene especial interés en el área de la cultura, la ética, la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Es autor de varios libros, El Valor de la Lógica, que es un ensayo apologético, Quechua, Problema y Posibilidad, para comprender a las falacias e investigando a la lógica desde un punto de vista filosófico. Al mismo tiempo es miembro del Centro de Estudios de Filosofía Analítica de la Ciudad Peruana de Filosofía y de la Academia Mexicana de la Lógica. Ha sido ganador del premio de la lógica Francisco Miróque Sada Cantuarias, por presentar el mejor artículo de la Lógica en la competencia organizada por la Ciudad Peruana de la Epistemología y Lógica y la Lógica Universalis Association. Ha ganado el concurso de enseñanza y difusión digital de la Olimpíada Internacional de Lógica 2021. También está calificado como investigador renacido del CONCITEC, Grupo Carlos Monge, nivel 4. Ha trabajado como decente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Católica Sede Sapiente. Ha enseñado los cursos de filosofía, lógica jurídica, historia de la ciencia, ética, filosofía política, epistemología, a un seminario de tesis, filosofía de tecnología, introducción a la sociología, metodología de investigación científica, etc. Un bastión, algo así. Entonces, bueno, Rafael, te dejamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escuchan. Bien. Gracias. Voy a respetar los 15 minutos. Voy a explicar el tema de hoy que tiene que ver con epistemología, por supuesto, porque voy a hablar de ciencia y tecnología, pero también con epistemología otras, porque obviamente se refiere no estrictamente a Popper, a Feyerabend y a Carnap, sino más bien a la perspectiva que tienen los pueblos originarios. Y esto es lo que tenemos en común, pues, Perú y México, que también tenemos y compartimos el mismo dolor, sobre todo ante un país tan conservador que aún se resista a pedir disculpas, a pesar de todo el oro que se llevaron. Y, bueno, esto debe servir como una especie de reivindicación, en mi opinión, que debe empezar, pues, sobre todo porque en mi país se cumple el bicentenario. A quien ven en las pantallas es a Francisco Sagasti y abajo está Pedro Castillo, que es el actual presidente del Perú y es un campesino que ahorita, pues, está intentando, ¿no?, digamos, surfear la marea de la política. Prácticamente está teniendo casi todo en contra. Aún así, aún así, da gusto, pues, que alguien de esos pueblos provenientes de esas regiones excluidas haya llegado en el Perú a ese cargo, igual que pasó en Bolivia. Francisco Sagasti, expresidente de Transición, escribió una obra que es Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí está la cita entera. Voy a explicarla simplemente. Él dice, pues, de que, por supuesto, de que existen cosmovisiones indígenas de los pueblos originarios que también contienen ciencia y tecnología. Pero, por supuesto, es una ciencia y tecnología más arraigada en la Tierra, en el entorno biofísico. Pero el problema es que esto no ha sido llevado a escritura. Entonces, hay mucho todavía que hacer. Por ejemplo, ¿no?, viajar a esos pueblos e investigar cómo se organizan, cómo sobreviven. Aún nadie lo hace. O lo han hecho muy pocos. Una cosa interesante que me gustó leer es que él entiende, por ejemplo, de que este tipo de pueblos tiene una racionalidad no capitalista. No capitalista, ¿no? O sea, que se basan en otra forma de organización, por supuesto. Que explicaría muy bien por qué el discurso más o menos marxista, ¿no?, de este candidato, que vino de un partido radical, aunque no está aplicando políticas radicales como era de esperarse, caló, caló en esa población, ¿no? Porque entendieron que, bueno, que sí, que ya basta de explotación y más. En fin, este señor que ven acá es Latour, Bruno Latour, ¿sí? Él, pues, escribe una obra que se llama El Cosmos de Quién? ¿Qué cosmopolítica? Comentarios sobre los términos de paz de Ulrich Beck. Él critica al naturalismo, ¿sí? El naturalismo, pues, justamente naturaliza la idea de que solamente hay un mundo y un cosmos que es igual para todos y el hombre debe dominarlo. Es el naturalismo. Podríamos retrotraerlo hasta Bacon o hasta más atrás todavía, ¿no? El hombre debe dominar el mundo, debe imponerse ahí. Bueno, eso también está en la Biblia, incluso en el Génesis. Pero, claro, actualmente, pues, hablar con los dioses, ¿no? Todo eso se considera, pues, irracional desde la perspectiva que llamamos naturalista. Y, justamente, ese tipo de desfase fue lo que explicaría, ¿no? El problema de la llegada de los invasores a nuestras tierras, a América. O, como diría alguien más conocido, Abia Ayala, ¿no? Que, según tengo entendido, es el verdadero nombre de esta región, ¿no? El nombre que le ponía la gente de acá. Abia Ayala. Bueno, no sé cómo será. En Nahuatl, debe ser otro término, ¿no? Que los hermanos de México seguramente conocen. Entonces, el naturalismo lleva al fundamentalismo, ¿sí? Tenemos acceso a la verdad, ¿sí? Y esta verdad proviene de la idea de que el mundo es único. No hay ningún tipo de mediación. La verdad está ahí. La puedo conocer. La puedo tocar. Ahí está la piedra. Ahí está el agua. Ahí está el sol, ¿no? Lo puedo medir. Y es la única perspectiva válida. Frente a ello, propone Latour el constructivismo. Que más bien sostiene, ¿no? De que la realidad es construida. Y esto ya viene desde Kant, ¿verdad? El fenómeno es lo único que puedo conocer. Y esa es, ¿no? Mi construcción. Lo único a lo que accedo. Esto ya viene desde Kant, ¿no? Y, bueno, lo han recogido los psicólogos y los docentes también. Algunas teorías pedagógicas. Entonces, el constructivismo sería una propuesta más solidaria, más tolerante, que el naturalismo y su consecuente fundamentalismo. La realidad es diferente. Está compuesta de elementos heterogéneos. Cada quien tiene su interpretación de la realidad y eso se respeta. Pero además hay que cuidar la realidad. Porque la realidad se deshace. Haciendo entrar un concepto físico, en la realidad está, pues, la entropía constantemente al acecho. La entropía, ¿no? El desorden o la muerte está ahí al acecho. Entonces, hay que cuidar la realidad. Eso forma parte del constructivismo que propone la TUR. Entonces, por supuesto que esta perspectiva es mucho más recomendable para poder no caer en intolerantes puntos de vista, ¿no? Que algunos hasta hoy sostienen y que lleva a pensar de que estos pueblos originarios deben ser exterminados. Porque lo que tienen ellos son recursos. Y América necesita recursos para venderles a Europa, ¿no? Es la vieja idea de que solamente vamos a vender materias primas y que nunca saldremos de esta situación, ¿no? Lo cual, pues, a mí me parece un engaño, ¿no? Una estafa latinoamericana amplia, difundida y que ya debe de una vez dejar de tener vigencia. Hay otro texto que es el texto de Varese, Estefano Varese, Los fundamentos éticos de las cosmologías indígenas. Que es más extremo incluso que Latour, ¿sí? Él sostiene, pues, que la ciencia occidental se ha auto-percibido como la única opción racional. Las ciencias solo han sido eficientes para convertir todo en mercancía. Desde Descartes, a partir de la división entre sujeto y objeto, ya se veía esto venir, una desconexión entre hombre y naturaleza, entre hombre y mundo, sujeto y objeto, ¿no? A partir del Cogito Ergozún. ¿Sí? Ya, entonces, por supuesto que podemos decir que a partir de acá ya comienza el problema, ¿no? El problema con el desentendimiento con la perspectiva de los pueblos indígenas que más bien ven todo unido, todo conectado. ¿Cómo era de esperarse? ¿Bien? Entonces, los científicos sin querer han sido, pues, tontos útiles para sus políticos codiciosos. Los científicos, pues, creen que investigan así neutralmente, ¿no? Yo estoy en Armilio Valdizán y ahí hay varios doctores en ciencia y les propuse esa idea, ¿no? De que, pues, deberíamos, ¿no? Considerar que la ciencia tiene valores y que está comprometida de raíz con el capitalismo. Y no, dijeron, no, la ciencia no es política, decían, ¿no? No, no es política. Estamos en un postdoctorado y todo ese tipo de argumentos, ¿no? Entonces, ahí está, la perspectiva de Varese, que, por supuesto, busca reivindicar a los pueblos originarios. No es el único, no es el único. Esto ya está en Levi-Brull y Levi-Strauss. Ellos también hablaban de una especie de ciencia primitiva, pero no con el prejuicio de una ciencia inferior, sino que una ciencia diferente, adaptada al entorno de los pueblos originarios, de los primeros hombres, ¿sí? De los que conocían si algo es venenoso o no, probándolo, ¿sí? De los que podían entender en qué día lloverá o en qué día no, de los que construían, los calendarios cosmológicos, que seguramente muchos de ustedes han visto en sus libros de historia, por supuesto, ¿no? El tan llamado Fin del Mundo de los 2012, ¿no? Supuestamente de los mayas, viene de un calendario, ¿no? Y bueno, era simbólico, o algunos dicen que el maya era disléxico y no era 2012, sino 2021, ¿no? Bueno, esas son otras discusiones. Entonces, por supuesto, el respeto hacia la diferente forma de hacer ciencia o tecnología, ¿sí? Eso es importante, es importante, lamentablemente, mucho de lo que investigan las ciencias sociales a las ciencias naturales no les importa. O le importa muy poco, ¿no? Porque estos son logros de las ciencias sociales, ¿no? Reivindicar a los pueblos originarios, ¿no es cierto? No tienen un pensamiento propio. Eso al físico, al químico, como que ya bacán, ¿no? Chévere, brother, ¿no? Pero no, pues no hacen nada, no hacen caso, ¿no? No hacen coloquios entre ellos, ¿no? Para compartir esa información, ¿no? Parece, llega a argumentar de forma desesperada que la incomprensión que hay entre pensamiento de científico occidental y pensamiento de los pueblos originarios es como lo que ocurre entre la física clásica y en la física cuántica, ¿no? Por supuesto que hay problemas entre física clásica y física cuántica, ¿no es cierto? El principio de incertidumbre de Heisenberg, por supuesto, que es una oposición al interminismo. También la doble naturaleza de la luz como partícula, ¿no es cierto? Y también como onda, también es un problema, también es un problema, por supuesto. Entonces, él dice, ¿no? Así como no se comprende física clásica y física cuántica, no se comprende pensamiento científico occidental con el pensamiento de los pueblos originarios, ¿no? Pero a mí me parece eso desesperado, ¿no? Desesperado, o sea, llevarlo a ese lenguaje. Sin embargo, bueno, se entiende la comparación, ¿no? En realidad, lo que hay que hacer es otra cosa, ¿no? Lo que hay que hacer es otra cosa, ¿no? La propuesta ética que debemos rescatar, por supuesto, es el respeto a la naturaleza, el sumac causa y que ya mencionaron en la reunión anterior, ¿sí? Estaban leyendo textos interesantes, ¿sí? Y el asunto de vivir en armonía con la naturaleza, por supuesto, es que el campesino quiere más, ¿qué cosa? Su río, su campo, su cerrito, ¿no? Ahí, ¿no? Su hoja de coca para chachar, ¿no? Más que una minera que le puede prometer mucho dinero y que nunca se lo da porque en el Perú al menos la constitución es muy regalona, ¿sí? Si ustedes tienen un millón de dólares vengan a Perú y saldrán con 10 millones, así ocurren las cosas acá y es grave esto, ¿sí? El sumacausai, ¿no? Que es una forma de vivir de acuerdo con la naturaleza. Este, hay que comprender esa mentalidad que por supuesto es anticapitalista porque el capitalismo ve todo recursos, ve todo dinero, inversión, ¿sí? Es difícil eso, ¿no? A lo mucho que hacen es ver estos pueblos originarios, los capitalistas, como turismo y finalmente ya no me vas a dar tus recursos, turismo entonces, entonces van mucha gente a Machu Picchu, ¿no? Transformes a Machu Picchu, Salma Hayek a Machu Picchu, ¿no? Y tirando basura por todos lados, ¿no? Seguramente, ¿sí? Bueno, entonces otra ciencia puede ser posible, otra ciencia, ¿no? Por supuesto, esto ya, ya es posible, o sea, han habido desde las humanidades intentos de reformar la ciencia, los cuatro principios de la bioética, ha sido un tipo de freno porque ha habido escándalos terribles, ¿no? Por supuesto, ¿no? Como el experimento de Helsinki, ¿no? Averigüen eso, de terror, de terror, así, mejor que Halloween, ¿no? Mejor que cuentos de la cripta, el experimento de Helsinki, así, mira eso y te vas a asustar de verdad. Cuatro principios de la bioética o los tres, el principio de las tres R, reducción, refinamiento y reemplazo aplicado a los experimentos o animales. Ya ha habido intentos de reforma pero no es suficiente. Quizás una forma de entender esto sea la paradoja del hambre. Hay hambre en el mundo, ¿sabían, no? Y los que pasan más hambre son los campesinos. Sí, esos pueblos originarios. Ellos pasan hambre a pesar de que producen la comida que comemos. Esa palta o el aguacate, ¿no? Le llaman aguacate allá, ¿no? en México a la palta, a la rica palta de acá, ¿sí? Esa palta viene de un campo, ¿no? O bueno, otras frutas para mencionarlo, ¿sí? Que ellos no comen, que ellos no comen, que los que la siembran no la comen porque no tienen plata para comprarla. ¿Qué te parece eso? ¿Sí? Es injusto, ¿no? Y uno de los problemas por los cuales están perdiendo tierra los campesinos actualmente es el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Entonces, hay que hacer fuerte activismo para lograr la comprensión, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hace poco en la uni, un profesor, le decía a sus alumnos, que básicamente que no hablen como serranos, ¿no? ¿Sí? Que hablen bien el español, le decían, ¿no? Entonces, esto llegó a Facebook a redes sociales y la gente dijo ¿cómo es posible? Y encima el profesor se apellida Hualpa, ¿no? Que en quechua quiere decir gallina, por si no lo sabía este señor. Así es. Entonces, hay que discutir cosas importantes como lo que te acabo de comentar, la paradoja del hambre, el acuerdo de Escazú, que también tiene que ver con la defensa de territorios verdes, por supuesto. Hay que luchar contra el complejo de superioridad del occidental, contra el racismo. Ese tipo de cosas añoran, me hace añorar el gobierno de Velasco, donde mucha gente se queja de él, pero ojalá vuelva otro Velasco más pronto que tarde, ¿sí? Entonces, pues, de nuevo, simplemente ya se me ganó el tiempo, esperar que la gente comprenda o investigue más sobre el suma causa, que es el buen vivir de la gente que vive en los Andes y los pueblos originarios que conocemos. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias. Si gustan ir dejando sus preguntas en el chat, son...